Ovet, el arquitecto, Rolo, el oficial, Cali, Colombia, Colombia, Puerto Rico Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas Te lao el rolo y man y montes bien en pie Zafado trayéndote la luz para el que esté apagado Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas Te lao el rolo y man y montes bien en pie Zafado trayéndote la luz para el que esté apagado Colombia, Puerto Rico, un solo corazón No ve y dale volumen, somos uno en esta conexión Nos introducimos a la calle dando detalles Pa' que no falle, donde te halle Cuando empezamos a grabar en eso no hallamos rivales No existió el miedo, nunca solo fueron mitos Música específica pa'l que pegó el delito El que explotó el cartucho de la casa sin requisito Y sin apariencia facilito, aquí te lo explico Somos reales por su sangre, tú que me escuchas Los ricos que te atan y conoces y dotan sus luchas Menospreciado fuimos, pero le creímos Por eso es que relax, chino y confiado en el divino Así que ten cuidado, que la calle está del lado Puede ser tu último día en la tierra Así que ten cuidado, que la calle está del lado Puede ser tu último día en la tierra Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas Del lado el rolo y man y montes vienen bien Zafado trayéndote la luz para el que esté apagao Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas Del lado el rolo y man y montes vienen bien Zafado trayéndote la luz para el que esté apagao Ten mucho cuidado, alerta, precaución El jíbaro devuelta nuevamente la acción Llevando palabras explosivas a tu corazón Hablando de alidades como siempre en mi canción Y es que todavía hay dos otras que no hacen caso Alza, veo consejo y terminan en el fracaso Detrás de una celda como un payaso O peor bajo tierra con un par de balazos Hazme caso y no te viva la película fatal Que comienza bien pero con un triste final Todavía tienes tiempo para recapacitar Pero tampoco esperes porque puedes ser mortal Ánimo tirando fuerte y no es como un AK Con mensajes de cielo y reggaetón se destaca Puerto Rico y Colombia el enemigo ataca Con lírica pesa demasiado te perraca Así que ten cuidado que la calle está del lado Puede ser tu último día en la tierra Ten cuidado que la calle está del lado Puede ser tu último día en la tierra Así que ten cuidado que la calle está del lado Puede ser tu último día en la tierra Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas El agua, el rollo y el man y muchos vienen bien Zafa o trayéndote la luz para que esté apagado Ten mucho cuidado, cuidado que por la orillita caminas El agua, el rollo y el man y muchos vienen bien Zafa o trayéndote la luz para que esté apagado Yo, Manimo, Manimo, Junto a Rolo, el oficial Ya tú sabes, somos reales, Puerto Rico y Colombia Papi, esto es una producción A fucking man music, compañía que no subestima La grandeza sonida, papi Elemental, mi querido Wax Obeste el arquitecto